Las universidades, la de Chile y la Católica. En ese orden se escalonan la tabla de posiciones. Pasó el gol de Juan Carlos Munoz a los 37, la Serena 1, Cobresal 0. Triunfo de Audax Italiano ante Concepción 2 a 1 a pesar del gol inicial de Eric Lecaros. A los 4 del segundo tiempo, Rambuena a los 21. Y el argentino José Luis Díaz de Pena, a las 6 del final, marcaron para el triunfo del equipo de Camiseta Verde. Juan Chipato se impuso a Coquimbo por 4 a 2, el gol inicial de De Gregorio para la visita. El empate de Torrico, Scotti y Caballero ampliaron las cifras. Para Coquimbo, les contó Villagra a los 29 minutos del segundo tiempo y en el minuto 90, Neira. Completó el triunfo para el equipo de Guachipato. Coquimbo se impuso a Reyes en Talca 2 a 0. Goles de Núñez a los 38 del primer tiempo y Juan González a los 24 del segundo. En el sur, Puerto Montt, goleó a Cobrelo a 4 a 1. Parévalo el primero a los 28. El uruguayo Juan Carlos Madrid a los 36, marcó el 2 a 0. El descuento para Cobreloa a través de Silva de cabeza a los 7 del segundo tiempo. Parévalo a los 19, un gol con suspenso. Y otra vez Arévalo a 8 minutos para el final. Con ayuda del arquero de Cobreloa estableciendo la goleada. Santiago Morring derrotó 3-0 a Palestino. Los jueces en el segundo tiempo, 2 de Rojas y el tercero de Martel. Para el triunfo de uno de los clubes más aniejos del fútbol chileno. El puntero de la Universidad de Chile le ganó a Deportes y Quique 2 a 1 después de ir perdiendo por este gol de Pinto. A los 33, a los 23 del segundo tiempo, Pedro Gélez González. La gran figura de esta campaña, el equipo azul, puso el 1 a 1. Y el joven Tello, a los 33, le dio la victoria al puntero del certamen. Universidad Católica ganó el clásico sobre Colo Colo 2 a 0. El primer gol marcado por el paraguayo Hugo Brizuela, el ex delantero de Argentinos. A los 30 minutos del primer tiempo, imposible para Marcelo Ramírez. Se lo pierde Pipo Gorocito, solo. Increíble lo que falló el argentino. Osorio, a los 13 del segundo tiempo. Se dio el resultado final, Católica 2, Colo Colo. Nos vemos el triunfo de...